El DJ único e insuperable DJ Wilmer, Disco Móvil, Dimensión Musical Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Dame tu whatsapp, dame tu whatsapp Dame tu whatsapp, tu whatsapp, tu whatsapp Dame tu whatsapp, dame tu whatsapp Dame tu whatsapp, tu whatsapp, tu whatsapp Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero estar contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Hey, hey, mami, yo quiero estar contigo Dame tu WhatsApp, dame tu WhatsApp Dame tu WhatsApp, tu WhatsApp, tu WhatsApp Dame tu WhatsApp, dame tu WhatsApp Dame tu WhatsApp, tu WhatsApp, tu WhatsApp Hey, my love, ¿por qué no me contestas? Si siempre estás en línea ¿Por qué me dejas sentir tu amor? Si supieras cuánto sufro, ¿por qué veo que no me respondes? ¿Qué sufrimiento? Mira quién es Mira quién es Soy el hispano Soy el DJ que te pone a bailar Esa mujer me gusta como lo bate Ay, esa mujer me gusta como lo bate Su movimiento me tiene embrujado Con ese cuerpo me pongo alborotado Ay, con ese cuerpo me pongo alborotado Yo quiero ver cómo mueve su cuerpo Ay, yo quiero ver cómo mueve su cuerpo Y lo bate, lo bate así Y lo bate, lo bate así Y lo bate, lo bate así Así Ay, esa mujer me gusta como lo bate Esa mujer me gusta como lo bate Su movimiento me tiene embrujado Con ese cuerpo me pongo alborotado Yo quiero ver como mueve su cuerpo Y lo bate, lo bate así Y lo bate, lo bate así Así, 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 sí, 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 sí Damas y caballeros Y ahora les presento A la morena Soledista Junior Con un cu Cu anay Un cuento sensacional Y ahora Mujeres y menores Con la banda segura DJ Wilmer ¡Número! Una vez hubo una fiesta en Himalandia Estaban invitados todos y todos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile Pero estabas preocupado porque el burro no llegaba Una vez hubo una fiesta en Himalandia Estaban invitados todos y todos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile Pero estabas preocupado porque el burro no llegaba Y el burro andaba buscando a su pareja Y por lo tanto llegó muy retardado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Cuando llegó con la paloma casera Ya era muy tarde y la puerta la había cerrado Y comienza el baile en Himalandia Así Diamantes El DJ único Insuperable Y asegurarse como mi Ahora que encuentro caballito Ahora que encuentro caballito Y una silla bien piquetera Andales por todas las tierras Para sacar mi vicio Y en mi caballo relinchón Hoy me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón Hoy me voy buscando amor Cuando pasa cuando pasa mi caballito Y si es piquetera para el mundo de muchachos y todas las que me encuentro para yo Para mi casa perdona y soy primero que no me salen que nadie yo le no hace la vida Porque tengo que ser mamá nunca vuelve que me gustan las mujeres Por eso yo la persigo para darle mi cariño y me voy en mi caballo Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Ahora que encuentro un caballito, ahora que encuentro un caballito Y una silla bien piquetera, andaré por todas las tierras para satisfacer mi vicio Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Cuando pasa cuando pasa mi caballo, taca, 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 taca En mi silla piquetera, andaré por todas las muchachas y todas las que me encuentro para yo Para mi casa perdona y soy primero que no me salen que nadie yo le no hace la vida Porque el tiempo que se llama más nunca vuelve que me gustan las mujeres Pero yo la persigo para darle mi cariño y me voy en mi caballo Taca, 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 cuando tengo de muchachos y todas las que me encuentro para yo Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Y en mi caballo relinchón y hoy me voy buscando amor Yo me fui pa' Barra Vieja Ay yo me fui pa' Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja Ay yo me fui pa' Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín a la talla Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachín a la talla y un cebiche con puto También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachín a la talla Ay yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachín a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachín a la talla Con Juana la Cubana, con Juana la Cubana, con Juana la Cubana Humberto Godoy Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachín a la talla Y un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachín a la talla Pa' que lo bailes en todas Disco móvil, dimensión musical DJ Wilmer Y no, mi, no, ya me digas de que me quiero casar Ay, pero bronchito mina, ay, para salir a pasear Y no, mi, no, ya me digas de que me quiero casar Ay, pero bronchito mina, ay, para salir a pasear Y no, mi, no, ya me digas de que me quiero casar Ay, pero bronchito mina, ay, para salir a pasear Y no, mi, no, ya me digas de que me quiero casar Ay, pero bronchito mina, ay, para salir a pasear Ay, pero bronchito mina, ay, para salir a pasear Entonces le contesté Si tú tienes esas ganas Mi amor, tengo placeres Alistane pa' mañana Y entonces le contesté Si tú tienes esas ganas Mi amor, tengo placeres Alistane pa' mañana Mi novia me dijo Esto ya está bueno Apúrate mijo Ay que desespero Mi novia me dijo Esto ya está bueno Apúrate mijo Ay que desespero D-d-disco móvil Dimensión musical Tomás DJ Wilmer D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias.